¡Hola amigos! ¡Qué gusto saludarles! Les habla su amigo y servidor Daniel Marquez. Hoy me encuentro aquí en Taquería el Rey. Señores, ¡qué sabrosa la comida! ¡No, no, no! ¡No vaya a otro sitio! Si usted vive aquí en Mérida, en Baltimore, mire, acá están mis vecinos afuera que vienen desde Anápolis. Recuerde, Taquería el Rey, lo más sabroso en comida mexicana. Así con el saborcito del mero México. Ya saben, Taquería el Rey. Ah, quiero recordarles que hoy tenemos un programa súper especial. Claro que sí, nos vamos a ir al país de la eterna primavera, Guatemala. Vamos a conocer la hermosa Guatemala. Vamos a conocer a los artesanos que trabajan la lana, cómo hacen sus tintes de la planta, la elaboración de jabón, la elaboración de perfumes que ellos mismos, con sus manos, hacen y realizan. Los turistas que llegan a Guatemala compran todos estos productos que hacen estos artesanos. También vamos a conocer su comida, su gastronomía y mucho más. Así que, sin más preámbulos, vecina, vecino, ¡corra la voz! Que aquí comienza su programa, Conexión Latina. ¡Vamos, señor director! Mientras me traen mis ricos taquitos. ¡Gracias! ¡Gracias! El bello lago de Panajachel alberga lindos pueblos muy pintorescos, tal es el caso de San Juan la Laguna, un lugar muy turístico donde usted puede disfrutar de diversas actividades. El primer proceso del algodón es limpiarlo bien y sacar la semilla del algodón. Ese es el primer proceso. Y el segundo proceso es golpearle con palo. Ahorita va a trabajar mi compañera. Ese es el segundo proceso. Y pasamos con el tercer proceso, es hilar a mano el algodón. Y nosotros estamos agradecidos a ustedes por portavoz de nosotros, que el trabajo que hacemos aquí en San Juan la Laguna. Y gracias por llegar aquí. Y ese es el tercer proceso. Por supuesto, maravillosas y bendecidas manos artesanas. Pero, ¿qué les parece, mis amigos, si vamos en búsqueda de Daniel? No sé por qué creo que anda haciendo travesuras por acá. Así que, ¡vamos con él! No hay nadie. Se quedó Marcela, se quedó Lucía, se quedó Gajara. Y vamos a encontrar unas ollas aquí en San Juan. Y vamos a ver qué cosa hay por aquí. ¡Wow! ¡Wow! Esto quema. ¡Uf! Y no es tortillas, ni son tamales. Pero están mis amigas atrás mío, compartiendo un ratito conmigo. Oiga, yo empecé a encontrar unos tamalitos. Ahí, ¿qué pasó? Me engañaron. Nosotros, como mujeres, trabajamos con el tinta natural. Esas plantas que están cocidas en la olla, tenemos que teñir el hilo. Tenemos que sacar los colores. ¿Qué colores queremos? Tenemos que buscar las plantas, las cortezas, para sacar los colores. Muy bien. Y luego del proceso, se va un poquito ya a introducirlo al algodón que hemos visto como tiñe, me imagino. Sí, así es. Ajá. Entonces, como decía la compañera, tenemos distintos procesos. Entonces, nosotros trabajamos de esta manera, como les vamos a enseñar. Y nosotros les queremos impresionar con esto. ¡Qué lindo! Y realmente, amigo, usted que está allá en los Estados Unidos, venga a San Juan. Venga a Guatemala. ¡Qué lindo! Va a ser entregarle un regalo de estos cientos de trabajos que hacen estas manos. Manos hermosas. Manos de mujeres que lo único que saben dar, alegría. Vamos a ir al proceso ahora, con una cámara rápida. Vamos a ir al proceso de cómo salen los tintes. Adelante, señor director. Y es así como damos vida al hilo con bellos colores. Y estos se transformarán en hermosas piezas. Mis amigos, me encuentro con mi amiga Susana. Susana, reitérale a nuestros amigos que te están viendo la invitación para que visiten San Juan La Laguna. Les invitamos a que vengan a visitar nuestro trabajo, todo lo que nosotros realizamos aquí. Por supuesto, la invitación está hecha. Usted tiene que venir a San Juan La Laguna. No se va a arrepentir de este destino. Interesante. Esas costumbres la traen desde generación en generación. Sus abuelos enseñaron a esta gente a trabajar el barro, a hacer esas bellezas ahí en Guatemala. A cultivar y sacar de las plantas el tinte para poder llevar esas prendas tan preciosas que los turistas llevan a sus diferentes países de origen. Estamos en Taquería El Rey. Taquería El Rey de Maryland. Donde usted come sabroso. Donde hay unos taquitos para chuparse los dedos. Usted lo conoce. Son más de 20 años de Taquería El Rey que está a sus servicios. Taquería El Rey los atiende los 7 días de la semana. Taquería El Rey está a sus servicios. Y lo mejor, con el auténtico sabor del pueblo mexicano. Taquería El Rey. ¿Qué les parece si vamos a una breve pausa comercial? Nos separamos dos minutos. Tiempo para nuestros anunciantes. Y volvemos con mucho, mucho más de la hermosa Guatemala. Yo me quedo aquí en Taquería El Rey. ¡Suscríbete al canal!